Recomendamos ver la introducción completa de este vídeo para entender algo que hoy en día en muchos vídeos se está diciendo sobre este tema y que no es verdad. Muy buenas y bienvenidos un día más a TEC Vídeos TV. Hoy os traemos dos programas muy interesantes, pero antes de hablar de ellos vamos a hablar sobre algo que hemos mencionado al principio de este vídeo. Y en este caso es que muchas personas están haciendo vídeos sobre la memoria RAM de teléfonos y están diciendo que se puede ampliar físicamente esta memoria sin ningún problema y en unos simples pasos. Es decir, por ejemplo tenemos este móvil que es de 6 GB de RAM y dicen que con unos sencillos pasos se puede ampliar la memoria RAM total de este móvil a 8 o por qué no 12 GB RAM. Y esto hoy lo vamos a desmentir, ya lo desmentimos y decimos que esto es totalmente imposible. Lo que sí se puede hacer y es lo que vamos a hacer hoy es optimizar y mejorar el rendimiento de tu teléfono móvil de tal manera que puedas liberar parte de memoria RAM que se esté utilizando y que así puedas instalar más aplicaciones y aprovechar de una forma más correcta esta memoria RAM. Vamos con el vídeo. Muy bien, como veis estamos aquí en el menú de bienvenida de nuestro teléfono móvil. Como veis vamos a utilizar estos dos programas o aplicaciones que veis en la pantalla que son totalmente gratuitos y podéis acceder a ellos desde la Play Store. No obstante también os vamos a dejar el enlace de descarga en la descripción de este vídeo. Vale, vamos a abrir esta primera aplicación, la abrimos y vemos que pone un mensaje, le damos a OK y se nos abre una cantidad de aplicaciones con un tick. En caso de que no las tengáis con un tick tenéis que marcar todas excepto esta última. Es importante decir que como veis aquí arriba marca 3229 MB. Ese es el espacio que tenemos todavía libre de nuestra memoria RAM. Bueno, estas aplicaciones ¿por qué están aquí? Estas aplicaciones en realidad son las aplicaciones que nuestro teléfono móvil está corriendo, está utilizando y están ocupando memoria RAM que en muchos casos será innecesaria. Por lo tanto vamos a marcar todas. No tengáis ningún problema, no os va a borrar el caché ni información de las aplicaciones, pero eso sí, marcar todas. Le dais a Boss Kill y como veis la memoria disponible de arriba ha cambiado y ha subido a 3488 MB. Es decir, ha subido una cantidad pues bastante notoria. Vale, ahora cerramos esta aplicación y una cosa que es importante que sepáis es que aquí arriba, si os fijáis, aparece todavía la pestaña de la aplicación que está abierta. Si esto os molesta y lo queréis quitar, es muy sencillo. Consiste simplemente en abrirla, arriba en los tres puntitos, Settings o Ajustes y desmarcar o quitar el tick de estas dos pestañas que vamos a decir. Aquí donde pone Show Notification le damos y abajo del todo quitamos la de Auto Kill Notice. Una vez quitemos esto, cerramos el programa y vemos como en el menú desplegable ya no va a aparecer esta aplicación y sin embargo va a estar funcionando y renderizando nuestra memoria RAM de tal manera que siempre va a mantener un espacio libre y vamos a poder disponer de espacio libre en nuestra memoria RAM para lo que queramos y eso sí, también va a funcionar mucho más rápido en nuestro teléfono, mucho más ágil y mucho más fluido. Vale, esta aplicación la podemos quitar ya y vamos con la segunda. La segunda aplicación la verdad es que no podemos hacer diferencias con la primera porque son completamente buenas las dos y aconsejables por nuestra parte al menos. Abrimos esta segunda aplicación y como veis pues también es un menú que es bastante intuitivo. En este caso primero le damos a Settings y donde pone RAM Boosting Levels. Pinchamos y ¿qué quiere decir esto? Normal, Strong o Extreme. Normal quiere decir que va a renderizar o va a ahorrar o liberar memoria RAM digamos de una forma pues bastante normal, ni mucha ni poco, va a mantener una memoria RAM libre de una forma pues adecuada y en el caso de Extreme pues va a intentar liberar el máximo de memoria RAM posible. En este caso la vamos a poner normal ya que es el apartado más aconsejable y le damos a Buster. Aquí como veis nos aparece pues una serie de datos que nos pone que memoria libre RAM tenemos ahora mismo pues 3,250 o 248 megas, usada 2,522 megas y el total de RAM pues es la suma de las dos, ¿no? Que es 5,774 megas de RAM total. Vale, lo que queremos es liberar más RAM para poder utilizar. Pues en este caso le vais a dar a Bust y aquí nos dice que vamos a hacer un proceso normal, es decir, va a hacer una renderización normal de lo que es el teléfono móvil. Le damos otra vez a Bust y como veis no tarda en nada. Ya nos pone aquí RAM Recovered. Nos ha recuperado o nos ha liberado una memoria RAM de 578,86 megas, lo cual consideramos nosotros que es una pasada porque os ha dejado una cantidad de espacio más fluido, no se atasque e incluso os permita instalar aplicaciones y moveros con ellas de una forma mucho más ajena. Vale, luego también pone caché, bueno, caché que ha borrado en este caso son 2,53 GB, lo cual también pues nos va a beneficiar en muchos aspectos. Vale, le damos a Don't Trade ya que no vamos a valorar la aplicación y aquí abajo vais a ver que tenéis la opción de Start. ¿Qué quiere decir esta opción? Pues esta opción es muy simple, lo que consiste es en que ahora cuando cerremos la aplicación, si le diéseis a Start vais a poder mantener la aplicación funcionando de forma continua, es decir, vais a poder estar en cualquier otra red social o donde queráis y esta aplicación va a estar trabajando de forma continua, lo que os va a permitir que siempre tengáis memoria RAM libre. Lo malo de esta opción es que es de pago, creo que cuesta 2,26 euros, pero bueno, la verdad es que si quieres mantener tu móvil mucho más fluido y que funcione de una forma mucho más correcta, sí que recomendamos, bueno, eso es de libre voluntad la verdad, el que lo podáis contratar ese servicio. Pero bueno, nosotros lo dejamos de forma gratuita ya que así también está bastante bien. Y pues bueno, estas son las dos aplicaciones que os traemos hoy, que os enseñamos hoy, pues para mejorar la rentabilidad de vuestro RAM, como ya hemos dicho. Y pues esperamos que os haya gustado, que os sirva, que os sea útil. Y ya sabéis, si os gusta darle un like, suscribiros para dar nuestro esfuerzo y también podéis comentar si tenéis cualquier duda, lo que sea, estaremos a vuestra disponibilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!